¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú por dónde empiezas? ¿Por la dulce o por la salada? Se dice que primero los salados Yo digo primero los salados Me acabo de acordar En nuestra segunda o tercera cita Me intentaste conquistar por el estómago Declaraciones ¿Sabes lo que me voy a decir? Que me hiciste unos huevos rellenos ¿Te acuerdas? Es verdad y no he vuelto a hacértelo Desde aquel día no has vuelto a hacer huevos rellenos ¿Qué pasó? Es que cuesta Me querías engañar Dijiste, te voy a hacer huevos para quedar el cocino bien Dijiste, te voy a hacer esto para quedar el cocino bien Y luego ya... Claro No se verá Algún día te lo dejaré Mi amor, no te preocupes ¿Te acuerdas de ese día? Me acuerdo perfectamente Yo estaba en mi casa, tú en la tuya Y yo te invito a comer a la mía Y eso fue lo que te hice Me hiciste, luego rellenos y luego me fui al trabajo Efectivamente Es que yo vivía cerca Me acabo de vivir ese pensamiento Vivía cerca de tu trabajo, es verdad Uy, qué fuerte Para 10 minutos Sí, amor, qué fuerte Mira, obviamente también te preparé el café Y ya te lo estaba dando sin azúcar Como claro, yo lo tomo sin azúcar Dije yo, uy, espérate Es que me espabila, vamos Me pone bien activo Bueno, yo diría Estaba como una moto Que no solo tomarlo Me lo tomé y estaba, vamos Fíjate A tope de energía Uy, amor Me voy a quitar la gafa Que acabo de dejar a Marifera en el coli Siempre me gusta llevar la gafa Vea, Fernando el otro día me dice Estoy cansado, pero estoy contento No sé qué me pasa Digo yo, claro, te he dado café Él suele beber por las mañanas Que es el colacao Yo le digo, tómate un café, de verdad Te vas a sentir diferente, distinto Es importante el café por las mañanas Por lo menos para nosotras, las personas Que no dormimos Paso Siempre le sirve un colacao Esta vez no lo voy a poner colacao Le voy a poner café con leche Y eso fue lo que hice Y el muchacho no hallaba ni a dónde sentarse Bueno, vamos, ya como una moto De hecho Desde ese día He empezado a hacer deporte por las mañanas Bueno, deporte Porque les digo Ya, otra confesión Estamos ya empezando a hacer confesiones Sí Mar está haciendo un montón de deporte Caminando Yo muchas veces la acompaño Pero yo no quiero ser menos Y en este sentido También quiero estar bien físicamente Fuerte, digamos O por lo menos sano Entonces voy a hacer O estoy intentando hacer Todas las mañanas Fresiones Bueno, aparte de las pesas que hago con Santi Porque cargar a Santi es como hacer brazos Pero ustedes me entienden Voy a hacer flexiones por las mañanas Unas pocas abdominales Y caminar Y por lo menos Oye, me mantengo Sin el café en el cuerpo No vas a poder hacerlo Pero me voy a marcar este propósito De aquí al verano voy a estar Bueno, igual que siempre Pero un poquito mejor Venga, vamos a desayunar Amores, aquí le toca el desayuno a Santi Aquí le he puesto plátano machucadito Con un poquito de juguito de mandarina Y le encanta Este invento me lo dio su abuelita Así que yo se lo estoy dando Y la verdad es que le está gustando Por cierto, Santiago viene del médico Estuvo con su papi Se fueron a primera hora de la mañana Yo me quedé preparando Marifer para ir al cole Estábamos súper preocupados Porque ya ustedes saben Que él sufre de bronquiolitis Y estaba respirando bastante feo No nos gustaba su respiración Fue Fernando Y le revisaron Y la verdad que todo está muy bien ¿Verdad, Santi? Te ha atendido muy bien La pediatra, mi amor Sí Va rompiendo corazones De lo bueno que es Y lo bien que se porta No, ha dicho que las flemas que tenía Le dificultan respirar un poquito Pero es normal Porque le están saliendo Los dientitos Y aparte porque bueno Pues tenía la nariz un poquito congestionada Pero que está bien Que es normal Que está muy sano y muy fuerte Y que vamos Que todo sigue su curso natural ¡Qué rico! Un smoothie de piña Como media mañana Yo creo que entra bien al cuerpo Después del paseo Que acabamos de dar Hace poquito la ve Este protector Que bueno Que protege a Santi De cualquier golpe Contra este metal Y entonces pues lo tengo que poner Ya está seco Y tengo que ponerlo a presión Así que voy a necesitar ¿Ven qué diferencia? Sí hombre Ya le hacía falta eso a mi muchacho Me estuvieron preguntando muchísimo En el bloque anterior Por esta camisa que yo llevaba Que no me bajaba Vean Tengo que plancharla Para poder mostrárselas Está arrugadísima Claro La lavé a mano Y así se quedó Y así quedó la camisa Bien blanchadita Que ahora sí se le nota lo que dice No fui a París Pero sí a París Esto tiene que ver mucho Con las mamis Que no hemos ido a París Es un dicho que bueno Que nos hemos inventado ahí Que la verdad Que nos ha hecho mucha gracia Y nada Pues mi hermana Lo ha plasmado en una camisa Y realmente Déjenme confesarles Que este es un emprendimiento De ella Y estamos aquí Apoyándola Ella tiene un objetivo Muy grande Ella es mami soltera Muchos la conocen ya Ella se llama Sheila Más conocida como Suacitos Vlogs Ella tiene su canal de YouTube Y de momento Pues está emprendiendo Por eso Para traerse a su niña El día de mañana Así que si ustedes Quieren apoyarla Mis amores Yo les voy a dejar El contacto directo Para que ustedes puedan Pedir una de estas camisas ¿Qué tal les parece? Y aparte Es súper llevadera Porque No sé Tiene unos colores neutros Que ustedes también pueden Utilizar Y vean Completamente De algodón Tiene de todas las tallas Habidas Y por haber Nada En la descripción Obviamente Les voy a dejar El contacto de Whatsapp Para que puedan Hacer sus encargos Yo de momento Me voy a quitar La camiseta Me voy a poner Este suéter Porque todavía Está haciendo Un poco de frío Y voy a dejar La camisa ahí Para hacerme fotos Hacer reels Un poco de Vídeos de TikTok También Para hacerle Un poquito de promoción A mi hermana Y que la camisa Pueda llegar A personas Que les llegue A gustar también Y puedan pues Apoyarla a ella También en ese Emprendimiento Morris ¿Cómo están? Nada Hacemos una pausa Para mandar Un mensaje de cariño Amor Y respeto Para Mauro Y toda su familia Si han tenido Una pérdida Muy importante Un primo suyo Que como si fuese Un hermano Entonces han tenido Unos días Muy muy difíciles Les mandamos Todo nuestro cariño Todo nuestro respeto Nuestras condolencias Por supuesto Que Dios le tenga En su gloria Y bueno Ellos lo han explicado Muy bien en su canal Así que Si quieren pasar por allí Pues les invitamos Porque son una familia Ejemplar Que les queremos muchísimo Y les apreciamos un montón Así que se los recomendamos Ya las conocen Pero si no Les conocen Que se pasen por allí Que se lo merecen Un besazo Adivinen ¿Quién tiene ropa nueva? Si Señor Santiago Vean por aquí Es de la marca De Coxie Cool Es un apartado De chain Que se destaca Por la suavidad En sus prendas De 100% Algodón Le han mandado Todo esto A mi niño Y me van a preguntar Que por qué Para Marifer No hay Pero es que Esta marca Solo vende De 0 meses A un año Creo O dos No lo recuerdo Pero es que Para Marifer No había No había talla No existía Entonces Voy a mostrarles Lo que tienen Para Santiago I got this picture In my closet It's gathering dust Right now And the edges Have been folded Once or twice It doesn't look The same no more Cause the sun Has made it pale I used to have it Hanging on my wall Some time ago A picture of you You're standing by that window Playing your guitar And if I close my eyes I can almost hear your song A picture of you La verdad Que esta ropita Es una belleza Mientras lo estaba planchando Estaba notando Su calidez Su textura Está bien hechito Está bien costurado Yo no le encuentro Ninguna pega Y a mi niño Obviamente Se lo voy a estar poniendo Una vez que lo lave Yo le he planchado Para que ustedes puedan ver Como se vería Una vez ya planchadito Porque ha venido Completamente arrugada Acuérdense que esto Viaja por muchas horas Dentro de una bolsa En una caja Por lo tanto Uno arriba de otro Todas las ropas De las tiendas Se tienen que planchar Yo que he trabajado En tienda De verdad Que doy fe De ello Que todo lo que se baja Del almacén Antes de ser expuesto Tiene que ser planchado Bueno De por si la marca Te lo pide Te lo pide Que lo planches Para que lo muestres Y yo obviamente Sin ningún problema Lo puedo planchar Vean Estos son petitos Vienen en conjunto Me encanta Porque este es verde Y este es beige Son dos colores neutros Y muy ponibles Viene con su botón extra Aquí vienen sus contactos De Instagram Se destacan principalmente Por dar un poquito De suavidad Al cuerpo de tu bebé Tiene dos bolsillos No son falsos Los botones tampoco Y este petito También es como Cortito Llega como a la rodilla Este es más largo De rayitas Y este de leoncito Como a mi niño Le gusta el nene león Le he escogido este De la talla 9 a 12 Casi todo Y aquí también Hay otro conjunto De camisas No sé Porque me encanta Este tema De marinerito Me vuelve loca Aquí un ancla Es que su abuelito Paterno Ha trabajado Toda la vida En barco Vamos a darle Honor a quien honor Merece Por aquí uno de barquito De muy buena calidad Y aquí de rayita Todo esto es Temática De marinerito Hay de varias Ustedes pueden escoger Yo obviamente Les voy a estar dejando El link ahí abajo En la descripción Para que ustedes puedan Escoger lo que es el color La temática De este conjunto De tres camisas Muy pero muy ponibles Y este conjunto También de petito Hay de otros colores No solamente este Yo es que a mí me gusta Como pueden observar Colores neutros Nada de colores Chigantes Y aquí también Crea o no Es color muy Pero muy neutro Las camisitas Que les acabo de mostrar Por último No vienen con short Pero de entre las cosas Que le han regalado Sus primitos a Santiago Vienen bastantes short Entonces yo He escogido estas camisitas En conjunto Con la combinación De los shorts Que Santiago tiene Aquí en la casa Así que todo lo voy a combinar Mi niño todo lo va a estar usando La ropa que le he sacado De verano Es para antes De los nueve O casi doce meses Y esta la voy a utilizar A partir de los once meses Tranquilamente Hay algunas cositas Que ya le puedo ir poniendo Y la verdad Que me emociona un montón Porque Hay cosas bonitas De niñas Pero también Hay cosas bonitas Para varones Yo antes de tener a Santiago Yo no pensaba Que habría cosas Preciosas para niños Y la verdad Que cuando tienes a tu hijo A tu bebé en casa Te das cuenta De que la ropa de niño Te puede llegar a gustar También tanto Como la de niña Y ahora sí Les voy a enseñar Mis favoritos Vean Este es un conjunto De su short Con su camisa Se puede mezclar Por supuesto Pero vean Que bonito se ve Esta camisa Que es de este short Y este short Que es de esta camisa Completamente veraniego Un polito Para mi muñeco Manda bien guapo Para este verano Ya lo quiero ver Va a estar como su papá Porque si no mal recuerdo De entre las ropas Que tiene Fernando Por ahí guardadas Que las tengo que ir sacando Ya poquito a poquito Él tiene un polo blanco Y por supuesto Un short azul La cerecita del pastel Cuando lo llevemos A la playa Ay mamá Miren a Santiago Se lo imaginan Con este traje Uy El otro día Se lo intenté poner No se dejó Pero yo se lo voy a poner Claro que sí De 9 a 12 meses Ese muchacho Se va a poner este traje Cuando ya empiece a caminar O cuando ya esté Prácticamente corriendo Porque yo no sé Si ustedes hacen una apuesta Conmigo Pero yo creo que Santi Va a empezar a caminar Como a los 10 o 11 meses Creo que a lo mejor Me estoy adelantando Un poquito Pongámosle 11 meses Y cuando ya le toque Usar este traje Que es a los 12 meses Que va a ser en agosto Lo va a modelar De pie Yo le pongo la firma Que mi niño Caminará antes del año Sin problema alguno Marifer caminó Después del año Santiago creo que es antes Así que esta ropa En lugar de modelarla Por ahí gateando La va a caminar Con ella puesta Vean estos botoncitos Que bonito No sé si ponérsela Por dentro O por fuera Ustedes que opinan Ahí les leo en los comentarios Y este color Me vuelve loca Y con su tono de piel Pues le queda perfecto Y aquí viene un botón Yo creo que este Sí O el de aquí atrás Aquí en la parte de atrás Vean Es de botones también Traen todos sus botones Pero por si se te pierde alguno Viene en este sobre Luego recojo Me van a preguntar Que por qué toda esa ropa No se la probé a Santi Para poder enseñárselas Amores Es muy complicado Ponerle algo a Santi Y luego que se quede quieto Y tranquilo Ya ustedes han visto Varias veces En cámara rápida Lo difícil que es Vestir a Santi Cambiarle el simple pañal Bueno Los que tienen hijos Me van a entender Y van a saber Que no es nada fácil Pero bueno Poquito a poquito Dentro de cada vlog Ustedes van a ir viendo Esa vestimenta de Santi Puesta En él Madre mía Que solazo Que está saliendo Como se nota que es primavera Buen día Buen día Buen día Me encanta Me encanta Porque es que Me vienen ¿Sabes lo que me viene De la memoria? Tomarme aquí Una Coca-Cola Una cervecita Con los amigos Con la familia Marifer correteando Por aquí Mar diciéndome Cariño ¿Qué quieres de aperitivo? Unos mejillones Unas patatas fritas Y yo Eso Eso es Que el verano está A la vuelta de la esquina Y ¿Qué hay que hacer? Por limpiar la piscina Porque no puede haber Un verano sin piscina O por lo menos Refrescarnos aquí Entonces Ustedes que son muy observadores Y observadoras Han dicho Fernando En el anterior vlog Se veía verde esa piscina ¿Eh? Ahí has poco trabajado Pues efectivamente No es que haya trabajado poco Sino que lo he dejado Un poco de lado Les cuento Bueno ya habrán visto el título Y si no Luego se lo voy a contar Un poquito con más detenimiento Pero hemos estado Muy ocupados Hemos hecho Un montón de gestiones De papeleos De llamadas E-mails Y pues digamos que No nos hemos centrado En el mantenimiento Un poco de la piscina Entonces Ya toca He puesto ya Lo que son los filtros Que absorben Todas las hojas Y los Los rostros de suciedad Y esas cositas Están ya trabajando No sé si se oyen Bueno Están trabajando Que es lo importante Y ahora lo que voy a hacer Es Utilizando este kit Voy a ver Como está De pH Y de cloro Y en función Del resultado Que me dé el kit Pues le pongo Más de un producto O más de otro Y esto Tiene que estar listo No ahora Porque ahora Hace bueno Pero todavía No voy a decirle A la niña Que se bañe Porque ella se bañaría Les cuento Marifera en cuanto Ve cuatro rayos de sol Ya me está diciendo Papá me quiero bañar Pero bueno Lo que quiero es que Para mayo Yo creo que mayo Ya es buena época Primeros de mayo Mediados de mayo Que esto ya esté Operativo Vamos a ello Ponemos Ponemos cinco gotas De cada producto En su correspondiente Cujerito Y ahora simplemente Es Taparlo Y agitarlo Bueno Lo que les decía Es más que evidente A ver Vamos a ponerlo rectito De pH Está Pues flojo Tendría que estar Como de este color Más o menos Con donde tengo El ideal Aquí en el medio Está un pelín flojo De pH Y de cloro Está también Muy flojo De cloro Tendría que estar Bastante más Oscurito Pues nada Esto tiene fácil solución Echar productos Voy a aprovechar Que me quedaban Pastillas de cloro De año pasado Esto es mejor Tocarlo poquito Porque el cloro En pequeñas cantidades Está muy bien Porque limpia un montón Pero es un poco tóxico Entonces tengo Un montón de pastillas Que me sobraron Voy a poner tres Y tres Y que vayan haciendo efecto Empresaria ¿Dónde está? Hola Va para la calle Me vas a dejar sola Con mis ojos Y esos pelos Espérate, espérate, espérate Te voy a hacer un zoom Ay, mi madre Qué guapa Muy Sí Gracias Mostra Hola, gracias ¿Dónde estás? Comenta Para dónde va Además voy a trabajar Estoy aquí organizando Unas cositas De los niños Porque se me está haciendo Costumbre a relajar Mi cama Te le digo Ah Cosa que no decía antes ¿Verdad que te malacostumbras A ser ordenado aquí? Esto se levanta Y sale pitando O sea Te levantas Comienzas a hacer desayuno Miras que hace falta Que hay que hacer Que no sé qué Y dejas tu cuarto Entonces cuando terminas Es una de las cosas Que te da paz mental Entra todo Y te has invertido Así Recomido como esta Mira, mira, mira Entonces Ay, vengo a mi morada Entonces Tienes que hacerlo ¿Sabes cuándo? Justo después de despertarte Sí Yo acostumbraba también Con las prisas A bajar directamente A desayunar Y cuando volvía Ya tenía pereza de arreglar A la cama No Con Fernando Si él está Por las mañanas Lo hacemos los dos juntos Si no Pues ya lo hago yo Dejo a Santi en la cuna Dejo a Marifera abajo Y me pongo a listar La habitación Sí Entonces pues nada Me voy Y lo dejo aquí En la parte del señor No ¿Dónde está la camisa? Que los gordis quieren Ella también tiene su camisa Su rendimiento Yo ya les expliqué a mis gordis Cómo va la cosa ¿Dónde está la tuya? Está en el armario ¿Qué? No, sáquele mamá Está en el armario Por dos razones Una Porque está planchada Sí Y hace frío Ajá Y a mí no me gusta la plancha Entonces la por eso ando así Súper sin planchar Y la otra Es que Porque no la quiero manchar Y vos Ajá Ya la manches Tú ya Ya la manches Entonces uno vive De experiencias amores Lo que le pasa a uno Pues no le pasa al otro Sí Pues fíjate Hace frío Y por eso no la No la lleva puesta En principio por eso Porque también No la quiere manchar Nada más Y nada menos Sierro aquí Porque Aquí con la dueña La jefa No hemos olvidado los armarios Buen buen Yo cuando te vayas Vengo a inspeccionar la habitación Mentira Yo no me meto aquí No, no, no Corri Esta es distinta a la mía La mía tiene Totalmente Brilli, brilli La de ella Ella la escogió así Ustedes pueden escoger esta O la que tiene brilli, brilli Pero vean Qué bonita La hermosa Esta prácticamente es la original El diseño original Que me ha costado muchísimo hacer Entonces me ha encantado Cuando nos la entregaron Así que No hemos ido a París Sí Pero ya parimos Muy buena Le he contado a la mayoría De mis conocidos así Sobre el lema y todo eso Ustedes son graciosas Se pasan Y se ponen a reír Ajá Está súper original Y de eso se trata Sí Bueno Pues ya saben Yo les voy a dejar tu whatsapp directo O sea que es que Yo creo que te va a describir también para saludarte Ya las conozco Como son Les voy a dejar aquí en la cajita de descripción El whatsapp directo Para que puedan escoger sus camisas Las tallas Esta es talla m Y ustedes pueden elegir la s La m La l La xl Las que ustedes quieran Y les convenga Porque hay gente que le gusta andar holgada Sí A nosotros nos gusta andar pegaditas Entonces pues sí Hay varias tallas Y se encargan Y se envían amores 100% al codón Está súper rica la tela Ay Estoy esperando que este sol Y este frío se vaya Más que todo Para empezar con esa ropa Mira qué buen clima hace Pero todavía está haciendo frío Entonces La tenemos guardada por eso Pero ya me dirían Que tenemos que hacer tiktoks Y de aquí Y de allá Tengo que preparar el contenido Contarles tu objetivo pues No Ya se los conté yo No te preocupes No te vayas a poner a llorar Por el amor de Dios Ya se los conté yo Tranquila ¿Qué te dije yo siempre hermana? ¿Qué? No estoy pa' llorar No No Yo soy súper Súper ¿Cómo es? Hasta la lengua Sentimental Sí Súper sentimental ¿Ona? Somos Entonces somos Demasiado Chao pues Chao pues Dordi Les contamos Que tenemos una Ah Muy buena noticia Estamos tan emocionados Que Que casi todo Estamos nerviosos Muy Muy nerviosos Tenemos Un pulso Que nos tiembla Es que Cuenta 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 Es un avance Hemos tomado una decisión Creo que acertada Importante Y a futuro Que bueno Que ya les habíamos iniciado En vídeos anteriores Les habíamos dado pistas Digamos Y es anunciarles En este caso Que hemos dado Una señal Digamos Unas Arras Para un apartamento Entonces Es un Considero Que es un paso Muy importante También en nuestra vida Otro de los pasos Importantes que hemos dado Aparte de casarnos Tener hijos La adquisición De la vivienda En la que vivimos Actualmente Pues bueno Son muchas decisiones Que afortunadamente Las estamos haciendo Con cabeza Que están saliendo bien Ya hemos hablado Con los bancos Por supuesto Y entonces También hay que saber Que es una etapa No dura Pero que sí que hay que tener Una responsabilidad Económica y financiera Que tenemos dos hipotecas Dos Bueno Esta segunda Todavía no está firmada Es decir Está en fase de estudio De Pues eso De negociaciones Ya está preconcebida Digamos Y luego quedan Pues las negociaciones De Pues ya saben Que si Plazo fijo Variable Cinco años Fija y luego variable Toda la vida fija Al dos Al dos por uno Es que ahora Con todo lo que ha pasado Está mixta Ahora recomiendan mixta Esto también es una cosa Que Yo lo tengo todo Súper estudiadísimo Y todo mirado Porque Les digo Claro Tener dos hipotecas No es Pecata minuta Esto Es una responsabilidad Cierto es Que también hay una cosa Que quiero decirles Que las dos hipotecas No son Gigantescas Es decir Mucho menos Bueno De apartamento Ya hablaremos más adelante Porque no tenemos Imágenes Porque cuando lo hemos ido A visitar Estaba el promotor Inmobiliario Y no hemos podido grabar No había manera Hay alguna cosilla así Pero muy rápido Con el móvil Entonces más adelante Se lo mostraremos Y bueno Lo que les quería decir Que no son hipotecas Muy grandes Es decir No nos hemos metido En unas cosas Exageradas Hemos tenido Cabecita Y hemos comprado O vamos a comprar En este caso Algo barato Barato dentro De lo que es El mercado Pero lo importante Es tener algo En propiedad Invertir Es que fíjate Que lastimosamente Hemos recibido Muchos comentarios Negativos Que la avaricia Rompe el saco No hay ninguna avaricia Mi jamor Esta compra No es por avaricia Ni por aparentar Ni por creernos Mejores que nadie Que va Que va De hecho Cuando ya les enseñamos El apartamentito Es un apartamentito A las afueras No es grande Es más bien pequeñito Es coqueto Está bien No está semi nuevo Bueno ya lo verán Entonces Esto es una cosa Una inversión al futuro Para nuestros hijos Para la familia Bueno Pues ya verán Porque luego Ya iremos contando Porque bueno Hay que hacer algunas cositas Es decir No está Hay que mejorarlo Hay que mejorarlo Bueno Poco a poco Entonces Que no Esto no es Eso es lo que dice Mar Que es una ilusión Que tenemos Claro Que se hace como Al futuro Y bueno Que tampoco me quieren Prellar mucho Y para nuestros hijos Es que Imagínate No nos estamos gastando En algo En bolsos En ropa En deportivas En joyas En relojes En un cochazo del año El futuro El día de mañana Nunca sabe lo que va a pasar Es muy importante Invertir En muebles Es muy importante Porque un coche Es muy bonito Pero en un coche No puedes vivir No te puedes No Y el día de mañana Se desvaloriza Como muchos buenos comentarios Eso es lo que quería llegar Muchas personas buenas Como ustedes Que nos están viendo Hoy en día Nos dijeron Que es muy bueno Invertir en el sector inmobiliario Es el sector más antiguo Pero estable Que existe No pierdes Siempre ganas Y lo que tú dices Que pues eso Que ya lo tenemos ahí O ya estamos cerca De haber firmado Estamos cerca de hacerlo Y bueno Eso ya es un valor Que tenemos ahí Y que sí Escúchame Ahora estamos aprovechando Nuestro buen momento Digamos que estamos bien Económicamente Tenemos trabajo Ambos Estamos Con cabeza Que el día de mañana Oye Que pueden venir Las vacas flacas Que puede venir Otra crisis Que pueden Bueno pues Ya se debería Pero dentro Que dentro de nuestra posibilidad Podamos pagarlo Y si no se pudiera pagar Porque pasa una cosa gordísima Pues siempre se pueden Hay soluciones O se pueden vender O se puede alquilar Y recuperas Lo invertido Yo creo que Es que esa es la clave Recuperar prácticamente Lo invertido Por lo menos no perder Por lo menos no perder Eso poniéndonos En el peor de los casos Yo está bien estudiado Hemos hecho muchos números Ocho Yo creo que es Aquí dolor de cabeza En principio Es una buena inversión O por lo menos Algo que vamos a tener Para el resto de nuestra vida Así es Felicidades cariño Casi 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 Nada morena Yo personalmente Y con Fernando También queríamos Dar las gracias A todos esos Buenos consejos Que nos estuvieron dando Por medio de los comentarios Y también estuvieron Por allá en Facebook E Instagram Dándonos buena vibra Que nosotros Hemos querido Pues mencionar Aquí en nuestro canal Gracias por seguirnos Por allá en Facebook También Hemos creado uno nuevo Y por allá hay Como 400 gordis Ya Oigan 400 Poco a poco Somos más Ahí vamos a poner Como digamos fotos Algunos vídeos más cortitos Es como una especie De nuestro día a día Pero sin ser un blog Porque los blogs Por más 30 minutos Estos son como pellizquitos Efectivamente Tips Sí De hecho Van a estar más cerca De nosotros Y nosotros de ustedes Porque es que Ya nos han mandado mensajes Y hemos contestado A casi todos Y la verdad Es que sentimos Esa conexión Porque vemos sus fotos Ya les conocemos Conocemos su nombre No es que acá en Youtube No conozcamos su nombre Hay unos que tienen su nombre Y otros que tienen Pues un nombre falso Que no pasa nada Pero Un pseudónimo Sí Tienen En Facebook se ve la foto Y yo Ay Dios mío Ya conozco a mi gordis Les ponemos cara Les ponemos cara Y qué divertido Me gusta Porque yo voy allá Me voy a meter en el perfil Y digo yo Ay Qué guapa Ay Tiene pareja Mira Tiene familia Esta es su hija Gordis No me quiero poner sentimental Muchas gracias Muchas gracias Y aquí les voy a dejar La página de Facebook Para que nos vean a seguir Bueno y hay que decir una cosa Que yo quiero rematarle Cosas buenas A las personas buenas Y gracias Porque ustedes también son partícipes Y gracias a ustedes También podemos hacer este paso Sí Dulce viva Dulce viva Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!